Y vamos a elaborar una hermosa pulsera. Vamos a tomar 10 centímetros de alambre calibre 18 y le vamos a hacer una argolla doble en uno de los extremos. Ahora vamos a asegurar 110 centímetros de alambre calibre 24 y posteriormente vamos a ingresar 7 unidades de cristal checo o piedra natural de 6 milímetros. Una vez hecho eso, hacemos una argolla doble en el otro extremo. Nótese que antes de la argolla vamos a dejar un espacio aproximadamente de 2 centímetros. Ahora vamos a empezar a rodear las piedras con el alambre por un lado y vamos a darle 4 vueltas de separación. Nos vamos para el lado opuesto, rodeamos el cristal y 4 vueltas de separación. En esta oportunidad el alambre va a quedar hacia abajo para rodear el lado opuesto del cristal. Es un movimiento como en forma de S, arriba y abajo. 4 vueltas y ahora nos tocaría hacia arriba y así vamos a hacerlo hasta el final. Cuando llegamos al extremo, damos una vuelta con el alambre y nos devolvemos para empezar a cubrir de la misma manera el lado del cristal que está descubierto. En esta oportunidad vamos solamente a dar una sola vuelta de alambre en medio de cada cristal. Llegamos al otro extremo, una vuelta y nos devolvemos. De esta manera cada cristal va a quedar cubierto por dos vueltas de alambre. Vamos a ver el detalle aquí en esta piedrita, ustedes ven dos vueltas de alambre. Llegamos al extremo, nos devolvemos y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro lado. Cada cristal va a quedar con dos vueltas de alambre. Llegamos al extremo y nos devolvemos para dar una tercera vuelta exactamente de la misma manera. Solamente con una vuelta de separación ya que ustedes notan que los espacios se van cubriendo de alambre. Aquí ya está la pieza terminada, simplemente cortamos excedente y pulimos. Con una base cilíndrica le vamos a dar una forma curva. Ahora voy a tomar 35 centímetros de hilo chino metalizado, lo voy a asegurar a una de las argollas y le voy a hacer un nudo franciscano de tres vueltas. Lo ajusto y voy a hacer exactamente lo mismo en el lado opuesto. Voy a pasar por los dos hilos un balín de cuatro milímetros y lo voy a asegurar con otro nudo franciscano. Repito la operación en el otro lado. Para asegurar la pulsera voy a tomar una pieza de 20 centímetros del mismo hilo y voy a hacer un nudo franciscano de cinco vueltas. Este proceso ya lo hemos visto detalladamente en un video anterior. Y con este detalle listo me queda lista la pulsera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!